¿Cómo sacar al portero? Hola, ¿qué tal, mis perros? Pues bien, vamos a ver esto, que es un tip muy, muy bueno, muy efectivo a la hora de tener un mano a mano en contra. Lo que yo recomiendo es sacar al portero justo antes de que te tiren ahí. Ese pasito, pasito tum-tum, ¡pum! Vean cómo para la pelota, súper bien, es muy efectivo. Les vas a salvar bastantes ocasiones de gol. Y únicamente es calcular bien ese pasito tum-tum, ahí nada más pasito tum-tum. Y ven cómo sacan la pelota del portero. Es clave a la hora de estar un mano a mano y aumenta las probabilidades de que falle el rival. Solamente es de feeling, concéntrense muy bien y practíquenlo. Justo antes de que tiren el pasito tum-tum, ¡pum! y la paramos, fiferos. Pues bien, yo soy Cero Fiferos y recuérdenlo, teniendo un portero imbatible, FIFA la vida. Vaya, si bailas de allá, baja enseguida tú verás. Pasito tum-tum, pasito tum-tum, pasito tum-tum, pasito tum-tum, pasito tum-tum, pasito tum-tum.